Sígueme, platicando, ¿qué más está pasando ahí? Yo barro todo el agua. Estoy barriendo todo el agua. Nada más, barro ya no se mete. Bien. Siento que mis manos están hormigueando como cuando las tienes dormidas. Ubícate ahí en ese lugar. Y sígueme contando, ¿qué más está sucediendo? Lo estás haciendo muy bien. Bueno. Ya barri todo. Bien. ¿Tus hijos están más seguros ahora? ¿Y tú ya estás más tranquila? Sí. Ahora que estás más tranquila, ya puedes dejar que se vaya ese miedo. Ahora que ya ves que tus hijitos están bien, ya permite que se vaya ese miedo. Bueno, entregas, yo me lo llevo. Bueno, voy a poner mi mano ahí en tu pecho para que me entregues ese miedo. Tus hijitos están bien. Acá está todo el agua. Ahora esté consciente. Vamos a empezar a sacar ese miedo. Lo estamos sacando. Esté consciente. No sé cómo se va. No sé cómo se va. Estamos sacando ese miedo. Lo estamos sacando. Se va ese miedo. Lo estamos sacando. Ya no tiene por qué estar ahí. Ya no hay razón. Lo estamos sacando fuera, fuera, fuera ese miedo. Ahora pon cosas bonitas ahí. Seguridad, confianza, autoestima, valentía. Todo lo que tú eres. Porque eso demostraste ser cuando rápido te pusiste la pila para proteger a tus hijos. Siente esa fuerza. Ahora te das cuenta lo valiente que eres. Bien. Y eres tan valiente que merecería tener un reconocimiento especial. Ahora vamos a otro momento. A donde tu mente te lleve. Pero antes, en ese espacio que quedó vacío al sacar ese miedo, vamos a poner algo bonito. Puedes escoger poner un sol radiante. La sonrisa de tus hijos. O puedes escoger poner florecitas, un papalote, una mesa de convivencia familiar. Dime, ¿qué estás poniendo ahí en ese miedo? Que estamos jugando todos a la lotería. Eso, eso sí vale la pena. ¿Te das cuenta qué bonito? Todo el mundo se ríe. Ajá. Están felices conviviendo. Haciendo bromas. Eso, eso sí. Pon eso ahí para que te llenes cada vez de más amor. Y ahora que está creciendo un poco más, un poco más ese amor. Vámonos a otro momento. Donde tu mente interna escoja. Recuerda, ellos lo saben. Ahí es donde hay que ir. Veamos que te muestra. Voy a contar del uno al tres. Y siéntese el lugar donde estás. Vámonos. Sientes el lugar. Dos. Ubícate ahí a donde te lleva. Tres. Lo primero que ha llegado a tu mente, ¿qué es? Lo primero que ha llegado a tu mente, ¿qué es? Y qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sientes el lugar. No lo veas. Solo siéntelo. Aunque te parezca raro, diferente o un lugar que no conoces, simplemente ubícate ahí, busca la información que puedas juntar y platícame cómo es ahí, qué está sucediendo. Veo como manchas negras. Se ponen, se ponen y se van las manchas negras. De repente, se ve todo como rojo. Revisa tus pies si están pisando una superficie dura o blanda. Olanda. Olanda. Bien. ¿Traes algo en tus pies o están descalzos? Siéntelos. No siento nada en mis pies. ¿Significa que están descalzos? Si. Bien. Esa superficie donde estás parada, ¿qué pareciera? Cuando uno trae los pies descalzos es más fácil sentir. Revisa qué pareciera que es. Esa superficie donde estás. Como. Siento que me ha medido los pies. ¿Y qué textura tiene? Suave. ¿Cómo podrías describir esa textura suave? Como albombra de peluche. Ha de ser muy agradable a tus pies. Sí. Disfruta eso. Muy bien. Ahora trata de ir subiendo poco a poco. Y dime qué traes puesto ahí. Sí. Sí. No siento nada. Muy bien. Revisa si ese espacio donde estás es un lugar abierto o cerrado. abierto. Muy bien. Ahora revisa si hay ahí alguna emoción, algún sentimiento. Tranquilidad, tristeza, angustia, oa, paz. Armonía. Revisa qué hay ahí. Paz. Bien. Entonces disfruta todo eso. Siente esa textura suave y mullida en tus pies. Percibe esa paz. Percibe esa paz. Llénate de ella. Cuando nosotros sentimos todo eso bonito, nuestro cerebro empieza a trabajar. Marge. Estoy sintiendo mis manos como cuando tienes una ampolla. que te late. Mis dos brazos. Bien. como que te apunta lleva tu atención ahí a tus manos y pregúntale ¿qué es? o ¿quién es? y veamos qué dice la comunicación es psíquica va a llegar directamente a tu cabeza a tu mente dime qué información llega ahí cuando le preguntas háblalo muy pequeñita como del tamaño de de una estrella es una lucecita muy muy en el fondo si lo alcanzo a ver pregúntale pregúntale ¿qué es? o ¿quién es? ¿qué dice? ¿qué dice? voy a tomar esa energía de tus manos la voy a subir hacia tu garganta permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca es posible porque es energía y todos somos canales de comunicación estoy tomando esa energía la estoy tomando la estoy tomando la estoy subiendo hacia tu garganta la estamos subiendo ahora sí ahora sí te puedes expresar libremente ahora sí le ha dado autorización que lo hagas a través de su boca dime por qué le acompañas lo primero que llegue a tu mente dime qué es ¿contesta algo? mi papá ¿quién? mi papá mira qué bonito dale un fuerte abrazo a tu patito te ayudo y lo abrazamos nos vamos a quedar llora todo lo que quieras llorar dile que lo amas dile que lo amas si puedes por eso que estás haciendo es llorar háblale con tu corazón ay por qué yo te quería ver yo te quería abrazar porque porque papá porque porque no me superaste porque no me superaste porque no.. porque no me superaste Quiero hacer que tenemos falta Lo que te dice papá ¿Qué dice? Yo no veo la luz ¿Le quieres preguntar si está bien en dónde está? ¿Y qué te contesta? ¿Qué te contesta? Ahora revisa cómo está Cómo está ese dolor que sentías por no haberte despedido ¿Disminuyó? ¿Desapareció? Revisa qué cambio hay Cuando destapamos energías, desbloqueamos Hay cambios bien bonitos e importantes Platícame ¿Disminuyó? Disminuyó, claro, te das cuenta que bonito Eso es cuando se desbloquean las energías Justamente así se desbloquean Ahora, desde tu amor y por tu amor Dile a papá Que vaya en paz a la luz Que está bien que no te haya esperado Que le das permiso de morir en paz Eso lo estamos haciendo solo para asegurar Que él no esté aquí en la oscuridad Preocupado porque se murió antes Y no te espero Dile que está bien Está bien que se haya adelantado Porque lo más importante es que él esté en paz ¿Cierto? Bien, entonces háblale con tu corazón Lo puedes hacer en silencio o en voz alta Como tú te sientas más a gusto Habla con él No importa que no veas nada Él te está escuchando Estamos hablando con su esencia Y ese espíritu No se necesita ver nada Dirígete hacia él Y dile No te espero No te espero ya estás diciendo maravilloso ¿y cómo sientes que él está? ¿y cómo sientes que él está? ¿está más tranquilo? porque le das permiso de morir bien, que vaya la luz, que está en paz que no se sienta mal por no haberte esperado ya le dije muy bien siempre nuestros familiares necesitan sentir que les damos permiso de morir que está bien que lo hagan porque a veces están sufriendo por la enfermedad por la misma agonía y no se van pensando en que nos tienen que esperar y que nos vamos a sentir muy tristes si ellos se van y eso los mantiene como anclados aquí como tristes como sintiendo que nos fallan cuando nosotros le decimos está bien está bien que vayas ve en paz yo voy a estar bien ellos se sienten con toda la tranquilidad y permiso de morir en paz ahora pon ahí en tu corazón toda esa libertad de que papá vaya en paz y explícale que tú vas a estar bien que eres una mujer valiente si le estás hablando con tu mente y tu corazón donde esté él te escucha porque es espíritu y para los espíritus no hay lugar ni tiempo listo tómate un minuto o el tiempo que necesites para decirle todo eso es importante cuando hayas terminado me dice gracias 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 que te llega a tu mente cuéntame siento que él como que no está como que no está feliz como que no está a gusto no siento que esté bien habla con él y dile que tú estás tranquila que no importa que no te haya esperado hazle saber que todo está en orden que él puede ir en paz que ya no lo vas a estar deteniendo con tu dolor ni con tu pena porque ya pasó hace tiempo y ya es hora de cerrar ese ciclo pues eso lo es porque ya no está 不要 y yo ya no sé que no lo hay cuando ya no está por el sitio deteniendo con el juicio Veo como un círculo rojo, rojo, muy rojo Percibe su energía y dime qué se siente Te gusta, no te gusta, es positiva, no es positiva, te transmite paz, armonía o no, qué se siente Los espíritus se pueden presentar de diferentes formas, revisa si ese es papá Sí es, bien ¿Has hablado con él diciéndole que ya cerraste ese ciclo, que está bien que se haya adelantado, que no te haya esperado? Bien, mira qué bonito Cuando ellos sienten el permiso, entonces ahora sí descansan en paz Y no se llevan esa sensación de habernos fallado Ahora dile a papá que se asegure de estar en la luz Que por ningún motivo se vaya a quedar en la oscuridad El sufrimiento y los apegos a la celi Los hacen mantenerse en la oscuridad Y eso no es bueno para ellos, ni para nosotros Gracias 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 Gracias. 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 Sin distraerte con los colores revisa qué siente tu corazón. bien, excelente eso significa que si hiciste un buen trabajo ahora revisa tu corazón si de verdad es honesto, si de verdad lo dejaste ir si no hay nada que lo detenga si ya estás en paz excelente entonces ahora que has cerrado ese ciclo ahora que has ayudado a papá a trascender a la luz ya puedes ir, dejar ese dolor ya puedes permitir que se vaya y con ese dolor también sana tu cuerpo donde se haya enquistado el dolor, el problema, la tristeza ahora tu mente sabe que ya cerraste ese ciclo doloroso esa pena que te acompañaba desde hoy desbloqueas esa energía es como si le quitáramos un tapón y ya puedes circular normalmente ahora armoniza todo tu cuerpo voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza vamos a revisar si está todo blanco o hay alguna sombra en él es como si entraras por esta parte y se iluminara todo revisa un punto blanco ¿en qué parte está oscuro? solo veo el punto blanco en medio de mi cabeza los demás lados ¿no? ¿significa que todo tu cuerpo está oscuro? ¿no? ¿no? como si entraras por aquí y lo percibes todo blanco y si hay algunas sombras también platícame siéntelo es fácil como si fuera una diadema un árbol como un círculo ahora revisa si tus energías están bien si están armonizadas equilibradas se siente el bienestar mucho bienestar cuando nuestras energías están ya bien sin tapones por llamarlo de alguna forma sentimos mucho bienestar siéntelo y dime ¿qué percibes ahí? ¿ya están bien? ¿sí? ¿se siente tu cuerpo en bienestar? el cuerpo está muy relajado eso está bien ahora nuevamente dirígete hacia papá y dile que ahora sí todo está bien que vaya en paz y que esté en la luz siempre en la luz desde ahí así puede venir y acompañarte auxiliarte ayudarte no solo a ti también a los chicos ahí está bien relampado mira qué bonito ¿te das cuenta? ahí está bien cuando te diriges a él ya ves a luz ¿ahí está? sí muy bien hazle saber que estás bien que ya estás tranquila que vaya en paz y que desde la luz desde ahí así puede pedir autorización para venir a auxiliarlos pero desde la luz pero desde la luz cuando se quedan en la oscuridad sienten miedo angustia y no nos ayudan en nada al contrario que bonita la luz relampada te irradia tranquilidad sí eso llénate de esa tranquilidad justamente eso es lo que buscamos la tranquilidad sana el cuerpo el estrés la enferma las preocupaciones enferman el cuerpo la tranquilidad la tranquilidad los alivia llénate de esa tranquilidad siente diferentes colores las personas que saben de colores dicen que el morado es la transformación ya morado es azul ¿estás viendo el morado? sí morado azul mira que bonita entre colorosita con otros colores y relampaguea siente esa tranquilidad llénate de esa transformación de esa paz de esa luz mira que bonita verde y ahora si el universo lo permite vamos al origen de ese sueño muy profundo cuando estás debajo de la cama huídate ahí en ese sueño vamos a ver el origen encuéntralo uno dos muy profundo encuentra el origen muy profundo cada vez un poco más relajado más profundo tres estás ahí y dime que ha llegado a tu mente a donde te lleves también tu mente es la sabia todo es el perfecto que necesitas me está doliendo la cabeza pregúntale ese dolor qué es o quién es a veces la energía se presenta de diferentes formas o con diferentes síntomas cuando le preguntas que llega a tu mente que contesta ¿te llega algo? bien ahora si el universo lo permite vamos a buscar el origen del dolor en tus pies de muy profundo solamente quiero estar segura si es por la muerte de papá o por alguna otra razón de muy profundo profundo a donde tu mente te llegue puede ser en esta vida o en otras solo fluye uno de muy profundo viaja viaja profundo dos tres ya estás ahí y y y y y y y y Escolos ¿Te llega algo más de información? No, solo la luz Si le preguntáramos qué es o quién es, ¿llegaría algo a tu mente? No, solo la luz ¿Llega algo? ¿Pero qué se esconde? Se esconde como entre nubes negras ¿Pero qué se esconde? Se esconde como entre nubes negras Lleva tu atención a la cabeza Ahí nosotros tenemos un chakra Llénalo de luz Yo voy a poner mi mano ahí Cada vez que nosotros armonizamos nuestras energías Todo se acomoda Todo se alinea Todo se compone Nosotros somos luz Llena de luz La garganta llena de luz En el pecho llena de luz Llena de luz También aquí nosotros tenemos otro chakra llena de luz Cuando nuestros chakra llena de luz Cuando nuestros chakras están en armonía Cuando nuestros chakras están en armonía Balanceados Todo se acomoda Las enfermedades se van Las enfermedades se van Las tristezas se van Porque empezamos a vibrar en otra sintonía Como más arriba En el amor En la tranquilidad En la paz Y eso es lo que necesita el cuerpo físico Para recuperarse Para regenerarse Ahora también pon luz A la altura de los genitales Donde está tu chakra base También llena de luz Y prepárate para regresar Voy a contar del 1 al 5 Irás regresando lentamente Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Y ya en la noche Cuando estés por poner tu cabeza sobre la almohada Vas a dormir muy profundo Descansando Tendrás un sueño reparador Muy confortable Muy tranquila Sabiendo que ya todo está bien Que ese Ciclo de dolor De pena De tristeza Ya pasó Papá ya está bien Ese ciclo se cerró Y que desde hoy todo será diferente En perfecta armonía y equilibrio Estamos regresando Uno Te sientes muy feliz Te envuelves en ese bienestar En esa tranquilidad Dos Seguimos regresando Todo tu cuerpo ligerito Cualquier molestia Incomodidad Se va Ya no lo necesitamos Tres Seguimos regresando Cada vez más tranquila En perfecta armonía Cuatro Seguimos regresando Te haces consciente del aquí y el ahora De ese espacio donde nos encontramos De este lugar donde estamos Seguimos regresando Cinco Despierta ¿Dónde andaba usted? ¿Hasta dónde se fue? No Ya no alcanzaba decirlo De nada Porque cuando usted estaba hablando Otra vez se empareceron Las luces Que se iban Y opa Pienso ¿A que sí? Sí Cuando nosotros cerramos un ciclo de dolor Cuando decimos Bueno ya sufrí suficiente Ya Porque el dolor no tiene que ser eterno Araceli Ese es el problema Fíjate Algunas personas piensan Que son leales a sus difuntos Si les siguen llorando o sufriendo Que si les deja de doler Ya son malas personas Porque Ay que insensible eres Ni siquiera te dolió la muerte ¿Me explico? Ya Porque esas son creencias absurdas Que luego nosotros no las creemos Ya Entonces cuando decimos Ya no más Hasta aquí Ya son siete años De dolor Ya Entonces nosotros nos desprendemos Y le damos permiso a nuestro muerto De que se vaya en paz Y es increíble como 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 Sabes que sí Que sí se está yendo Porque la luz era Morada y se iba Rojita y se iba O sea Pero cambiaba de colores Alejándose Sí Es que la energía se presenta De diferentes formas Sí ¿No? Aquí lo importante es que tú Lo que sentiste Sí 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 saqué ¿Verdad? Sí saqué Se destapó Lo que estaba ahí obstruyendo ¿No? Ya Hay una Hay un libro que te va a gustar mucho leer Yo lo recomiendo en mis cursos Es el Es el libro de Elizabeth Kubler-Ross Ella habla mucho Sobre la muerte Porque como médica Esta doctora Acompañó a muchos pacientes Ya en etapa terminal Y escribe De cómo los pacientes Le van narrando Lo que está sucediendo Algunos que tuvieron Experiencias cercanas a la muerte Que pareciera que se mueren Por unos momentos Y regresan Y entonces le platicaban Lo que pasaba Y ella dice Que es muy importante Darle permiso A nuestros muertos Puedes morir Ve en paz Y ellos dicen Ay, ok Y entonces ya se sueltan Porque también ellos están sufriendo Porque no quieren dejarnos Ay, es que voy a dejar a mi hija Ay, Dios mío Viene desde Estados Unidos ¿Qué voy a hacer? Ay, yo no Y ya sintiendo que su cuerpo Ya no da más Y ellos queriendo luchar Para detenerse ¿Te das cuenta? No es fácil Sin embargo Cuando nosotros le decíamos Papito, está bien Ve en paz Yo voy a estar bien No te preocupes Pero ve a la luz Y ellos dicen Uy, qué alivio Y entonces ya salen Ya van a la luz Se van ¿Te das cuenta? Es importante dar permiso A nuestros difuntos A nuestro ser querido Que ya está muriendo Pues a eso me refiero Ya Y eso es bonito Que nos den permiso de morir Imagínate que tú estés así Ya a punto de dejar Este cuerpo todo cansado Todo abatido Enfermo Y que tus hijos No te vayas No te... Imagínate No hombre A mí que me dejen ir rápido Ya, es cierto Hasta que no lo ves Y lo sientes Y ahora usted ya lo vio Y lo sintió Sí ¿Verdad que sí? Sí Porque yo no pude llorar Cuando yo era el papá Yo no podía llorar Y no podía Y no podía Y estaba muy enojada con él Sí Sí O sea, yo le reclamé mucho a él Sí Entonces eso como que Te alivia Dices Ay, ya te quitas un gran peso Sí Claro Porque ese enojo No estaba bueno No, no estaba bueno No estaba bueno Porque estaba dañando tu cuerpo Ya Las emociones Nos dañan nuestra salud Cuando son emociones Me refiero a Tristes, negativas Sí ¿No? Dañan Y en algún lugar se refleja Y de eso habla la medicina germánica también Dependiendo de la emoción Que te sentiste fuerte Que te impactó Es el órgano que se enferma Que se va ahí Entonces nosotros tenemos que estar continuamente revisando nuestros pensamientos Para no dañar nuestro cuerpo Sí, porque a veces dices Es increíble porque es muy raro Que no estés enferma de Yo cuando voy al doctor Pues de todo salgo bien Que no tienes azúcar Que no tienes presión Que no tienes colesterol O sea Y siempre le digo yo Ay, gracias Dios mío Gracias por tenerme así, ¿verdad? Y digo yo ¿Por qué nada más esto? Lo que no Pues no Lo que no sana, pues El dolor de la pierna Sí Bueno, pues podría ser Podría ser que es por ahí el asunto Ajá Ah, Silito Quisieras que compartiéramos tu experiencia en internet Sí, vaya A mí me da mucha vergüenza que vayan a ver ahí Le pongo cuadritos para que no me vean Ah, no le puede ser Sí Ah, bueno Entonces mientras usted está ahí Yo me voy a ¿Dónde? Voy a dar un pequeño aviso Bueno Ok Ay, se le pone cuadritos No me voy a ver yo, ¿verdad? Ay, no Ahorita le voy a explicar cómo funciona Ah, bueno Ahora me voy a tomar unos minutos nada más Ok Para platicarles Aquí en el video de Araceli Ok Que vamos a estar en la ciudad de Chicago, Illinois En marzo En mi En www.ericervantes.com Ahí está la agenda Saludos desde Pomona, California ¿Qué fecha es hoy, Araceli? El 29 de enero del 2017 Y el 29 de enero del 2017 Ero